también pues bastante curiosa, ahora sí que hoy tocaron noticias bastante extrañas, pero al final pues muy interesantes y creo importantes de comentar. Vean esta imagen que ha estado circulando en redes, déjenme les platico de qué se trata esta pues zonas quemadas. Esto sucedió en Chile, una serie de bolas de fuego se estuvieron estrellando según esto en distintas partes de ese país. Así se reportó, en un principio se decía que eran meteoritos, unas bolas de fuego que aparentaban ser meteoros. Estos objetos en forma de bola de fuego fueron avistados en el cielo y se comportaron exactamente como un meteorito, bolas de fuego cayendo a gran velocidad. Los investigadores pues fueron a buscar dónde habían caído estos meteoros, los residentes de Dalcaue, la ciudad portuaria de la isla sureña de Chiloé y cuando acudieron a esa zona se dieron cuenta que bueno pues no había meteoros, había también reportes de la gente de objetos que estaban volando, que estaban brillando como bolas de fuego que estaban por ahí circulando y el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile pues reunió a científicos para investigar los objetos brillantes y dieron con zonas en forma circular y zonas quemadas de bueno un aspecto muy pequeño y que no se ve ningún impacto, o sea vamos no es el claro hoyo que pudo haber dejado o el cráter que pudo haber dejado un meteoro sino que son zonas circulares quemadas. ¿Qué son? No se sabe pero ahora mismo pues se está investigando, se está investigando, los científicos han dicho que están analizando muestras del suelo y van a publicar en las próximas semanas un informe completo de estas bolas de ceniza, vamos a decir así, de estas zonas quemadas en forma semicircular que están apareciendo en distintas partes de esa isla chilena. Bueno, pues ahí dejo el dato, el momento en que publiquen el reporte pues ya lo estaremos comentando, ¿verdad? Pero suena pues también muy interesante este reporte. Vamos entonces pues con otras situaciones importantes también por ahí. Déjenme pues... en este caso, si vamos a hacer un punto en que este caso es lo que se está携ando y se va a hacer un punto en que este caso es lo que no nosotras vamos a hacer. Más información ergonomita, pues es lo que nosotras vamos a hacer un punto en cualquier hora de ver que esto es lo que se espera, y ya lo que se puede ver.